...66 Prepara tus defensas Selecciona a tu héroe El resumen es no ¿Por qué tú no tienes ánimos de ir? ¿Este cómo se llama esta verga? Winston, ¿verdad? No, mi Winston termina solo y todos muertos Es que lo también divias entre todos, tío No, cuando entramos juntos de repente ¡Ataquen! Y ya no hay nadie, tío Y todos están dando focus No, mi Winston sí Es un caso, tío El revés no se muere O sea, no se muere, que se queda ahí solo Potenciamiento de daño a gusto Eh... La, la, la La puta madre ¿Acaso la violencia siempre tiene que ser la solución? Se meten por atrás siempre Que los dejas, tío No jodas Y hasta les abres la puerta No entiendo Hola Hola Se aproximan enemigos Detengan la carga No entiendo No entiendo Hola ¿Verdad? No entiendo No entiendo esa maíz se decidió se matar por el equipo como éste si necesitamos una barrera como un combo raios de esta nación conectado prepárense para algo el significante déjame sanarte este va a faltar raios de esta nación conectado nadie puede esconderse de nuevo se tendría bien amigo de ayuda vamos a dejarte listo joda hey es el asentador ayúdame a encontrarlo ponte al ritmo que pasa? desde el principio transportador enemigo localizado está instalado pero nada más transportador enemigo destruido no, es soldado en una fuente joder que hice no te escucho nada esper no te escucho nada jajajaja el destino debe estar ronkelchips a la mierda No me voy a dar una fiesta Supongo, nunca chequeo el emperaje ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos avanzando. 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 Seguimos avanzando.